Hablamos de los trepacazas en Ciudadela, en este caso, claro, son delincuentes. Cuatro delincuentes, ¿qué es lo que hacen antes? Estudian la zona, estudian el lugar. Cómo ingresar, cómo subir, cómo hacer para llegar a donde ellos quieren. Claro, esto es previa inteligencia. Ahí los estamos viendo, ahí se van trepando, primero en una cabina de gas, después así se hacen piecito entre ellos. Ojo, esto lo tenían absolutamente todo estudiado. Que irían a ingresar a un hogar, esto es aproximadamente las dos de la mañana, donde finalmente ingresan, sí. Estos delincuentes que se van ayudando entre ellos, lo que yo les decía, bien, que van estudiando. A ver cómo podemos hacer, cuál es el lugar, cuál es la casa que podemos ir trepando para poder ingresar. Ingresaron a esta casa donde viven dos abuelos, ahí viene el cuarto, ahí viene el cuarto, ahí comienzan a ayudarse. Ingresan a la casa de dos abuelos, tipo dos de la mañana, los despiertan y les roban prácticamente todo. Son amenazados. Ahí seguimos viendo las imágenes y miren cómo logran entrar. Miren cómo llegan, ayudándose entre ellos, uno a otro. Estamos allí, estamos en el lugar, estamos con Viviana Toledo. Viviana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marisa. Estuvieron más de una hora en el interior del domicilio, junto a la pareja, un matrimonio. Él mayor, más de 80 años, ella más de 70. Y ellos estaban descansando porque era de madrugada. Estos delincuentes ingresaron pasadas las dos de la madrugada. Y fíjate, yo voy a cruzar y te voy a mostrar lo que hicieron. Marisa, esto no fue al voleo, ¿eh? Esto ellos lo estudiaron y vieron bien cómo podían hacer. Fíjate que utilizaron esta cabina de gas como escalera. Sí. No les importó que arriba estaban estos vidrios. Ellos ya venían preparados para no cortarse. Y el primero que sube les va ayudando al resto de los delincuentes para poder subir al primer piso. Mirá, si nosotros cruzamos a la vereda de enfrente, como estábamos en la primera posición, vemos perfectamente cómo los delincuentes saltan ese murito que no tiene nada, debe tener 50 centímetros aproximadamente, y ya están dentro de la propiedad, ya están en el interior de la casa. Ahí los maniataron, los amenazaron durante todo el tiempo para que les den dinero. Es un matrimonio de nacionalidad española. Lo que se cree que por ahí los delincuentes pensaban que tienen una jubilación en euros o que tendrían euros dentro del domicilio. Y ustedes van a ver en las imágenes, cuando se van, salen por la puerta de la casa, por la puerta que está abajo, abriendo con la llave ellos mismos la puerta principal del domicilio. Dos salen caminando como si nada hubiese pasado para un lado, y los otros dos a la dirección contraria, hacia la derecha. ¿Pero qué pasa? A 100 metros venía un patrullero que había sido alertado por algún familiar que se dio cuenta por cámaras de seguridad de aquí de la zona lo que estaba sucediendo. La policía llegó rápidamente, ahí los delincuentes comenzaron a correr, pero lograron escapar. Y también se ven en las imágenes que no se llevaban objetos grandes, no se estaban llevando un televisor, un electrodoméstico, se estaban llevando joyas, dinero en efectivo y valores pequeños para que ellos, en caso de ser atrapados por la policía, no quedaban, por supuesto, en evidencia, ¿no? No se llevaban ningún objeto grande como para de alguna manera salir corriendo qué es lo que hicieron estos delincuentes. Cuatro en total que en este momento son intensamente buscados por la policía. Pobrecitos los abuelos, uno se imagina la situación, que te despierten estos desgraciados, verte ahí en el dormitorio, porque estaban durmiendo, encontrarte con esta gente que te amenaza. No, tremendo lo que vivió este abuelo, que estábamos 98 años el abuelito. Terrible. Bien, muchísimas gracias.